Buenos días a todos. Bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Juan. Capítulo 21, versículos 1 al 14. Después de esto Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó, muchachos, ¿no han pescado nada? Ellos le contestaron, nada. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro, es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a cien metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Para fines del primer siglo, cuando se cree haber sido escrito el Evangelio de San Juan, la ciudad de Tiberias había sido fundada como la capital de Galilea en la orilla del mar de Galilea. Juan se refiere a este mar como Lago de Tiberias. Llegó a ser un centro sagrado de estudio y también de comercio, además de poseer unos manantiales que eran buenos para la salud. Y en medio de esta escena que pinta San Juan, se hallaban tratando de volver a su trabajo cotidiano siete de los discípulos. Acababan de haber perdido a Jesús. Pasaron la noche pescando sin resultado alguno. Pasaron la noche tratando de pescar por sus propios méritos. Cuando comienza a aclarar, ven una figura en la orilla que les dice, o más bien la escrita ya que estaban a unos cien metros de la orilla, donde tenían que echar las redes. Yo noto algo curioso en que un carpintero le diga a unos pescadores dónde tienen que pescar. Pero vemos lo que sucede cuando escuchamos y reconocemos a Jesús. Jesús murió, pero también resucitó. Jesús se perdió, pero también regresó. Todos nosotros hemos tenido momentos en que nos hemos sentido solos, que estamos perdidos o que trabajamos en balde. Nuestra noche se hace muy oscura y muy larga cuando no tenemos a Jesús. Pero reconociendo que eso nos pasa a todos. Sabemos que hay un amanecer donde vamos a encontrar a Jesús resucitado, a Jesús glorioso, que nos va a dejar saber de alguna manera dónde debemos de echar nuestras redes. Escucha y reconoce. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez.